Se dice de mí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas Más si el bulto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar Quieren suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda así lo miro resoplando como un coro Si fea soy yo, contámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo sólo sé Que a más de un gil dejé de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar hasta rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui Yo soy así ¡Aprenda! Así se canta ¡Se los trago a todos! ¡Pásese para este lado, morocha! ¡Difícil! ¡Soy de grabazos! Simpática la gordita Y lástima que sea tan adicta Son las que más me gustan Y ocultan de mí Y ocultan de mí Ocultan que Yo Tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fiera sé que en cambio tengo un puti de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Más Y el bulto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar Tienen y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda así lo miro resoplando como un cor Si fea soy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me englupí Porque modesta siempre fui Yo soy así